La joven doradense Laura Clavijo decidió hablar ante las cámaras de Visión Dorada Noticias para exponer un caso personal que la lleva afectando desde hace varios meses, pues asegura ser víctima de acoso sexual por parte de un habitante de calle. Desde hace ya cerca de cinco meses a través de sus redes sociales, la joven Laura Clavijo es directora de Turismo de La Dorada y que en su actualidad ejerce como docente, viene denunciando lo que ella asegura es una situación de acoso sexual, intimidación y persecución por parte de un hombre mayor de 30 años, consumidor de sustancias psicoactivas y habitante de calle que deambula en las inmediaciones del Parque Santander. Pese a que este caso ya está en manos de las autoridades, hasta la fecha este sujeto sigue en libertad. Los delitos por los cuales yo lo acuso no ameritan llevarlo ni siquiera ante un juez porque no superan la pena de tres a cinco años. Con lo que me sucedió el sábado anterior instauró una nueva denuncia. Por fortuna ya la policía estuvo en el momento que ocurrieron los hechos y ellos han estado apoyándome. Ya fue la policía directamente quien entregó a esta persona a la fiscalía. Quien tiene un nuevo, digamos que una nueva denuncia. Tenemos que volver a empezar el proceso desde cero. Todo lo que hice en noviembre lo tengo que volver a iniciar ahora mismo. Y el día domingo hablé con el juez, perdón, con el fiscal de turno, el cual me manifiesta lo mismo que el anterior fiscal y es que esta persona tiene que quedar en libertad porque los delitos no son superiores a cinco años, por lo cual no lo llevan ni siquiera ante un juez. Laura relata cómo ha vivido estos meses que para ella han sido insostenibles debido al acoso que en cada oportunidad que ha tenido este hombre ha realizado en contra de su integridad. Inicia con morbo, con sonidos obscenos, con palabras que no creo que estén contempladas dentro de un piropo, como que qué rico mamacita deliciosa, venga yo le toco, se lo meto. Inició con esto, a lo cual yo lo ignoro en varias ocasiones, pero ya en una tercera ocasión se acerca hacia mí para decírmelo al oído, lo cual yo no tengo que permitir, ni ninguna mujer, ni ningún hombre, ni ninguna persona que pase por ese tipo de situaciones puede permitirlo. Entonces inicia con esto en el mes de noviembre, yo me defiendo, la policía me guía por el debido proceso o que lo rehabiliten y lo internen en un centro de rehabilitación o que lo tengan en la cárcel, pero esta persona no puede estar libre y la gente no puede hacer justicia por mano propia, porque ahí sí va a haber justicia. La afectación psicológica tanto personal como familiar ha sido notoria al pasar las semanas, pues la joven docente teme ser víctima nuevamente de esta persona al salir a la calle a realizar sus actividades cotidianas. Que mi vida haya cambiado porque ha cambiado, tengo que mirar por el balcón primero que no esté rondando la cuadra. Segundo, tenga que salir con esto, o sea, tengo un gas pimienta en la mano todo el tiempo y estoy prevenida de que él no se me vaya a acercar. Mis papás siempre tienen que salir conmigo y con un palo en la mano por miedo a que él se nos acerque. Yo no puedo salir al supermercado sola, o sea, ya estoy encerrada por sí por una pandemia y ahora tengo que estar encerrada para ni siquiera comprar mis víveres por una persona que la justicia no quiere hacer nada ante este caso. Entonces le llamamos a la justicia y pues a la alcaldía municipal, porque señores de la alcaldía, ustedes como administradores de este municipio tienen que velar por la seguridad. Por medio de las cámaras del canal Visión Dorada, la exdirectora de turismo invita a las mujeres que hayan sido víctimas de este sujeto para que denuncien ante las autoridades y se unan para evitar estos actos abusivos. Yo aprovecho este momento también para hacer la invitación a todas las mujeres que me han contado por redes sociales, a mí y a otras tantas personas, que por favor denuncien de manera formal. Ustedes llamen a la fiscalía, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer por internet, lo pueden hacer dirigiéndose a la fiscalía e instauren el denuncio. Es que no es normal que a mí un hombre se me acerque dos, tres, cuatro, cinco veces a decirme cosas, todas las que a él se le ocurran, con un tarro de boxer en la mano. Eso no es piropo, eso no es un halago, eso es algo que no necesitamos, no queremos, no lo pedimos y no lo tenemos que soportar.